Buenos días, bienvenidos en Bolsamanía. Hoy tengo el grandísimo placer de celebrar el tercer foro de BIP, la plataforma de Business Intelligence que se ocupa de presentar los varios sectores, los sectores más importantes económicos de España. Bueno, hemos, como habéis visto, hemos hablado del sector de la tecnología, hemos hablado del sector de alimentaciones y bebidas, sectores muy relevantes. Hoy tenemos otro grandísimo sector, importantísimo sector, que es el sector de automoción, el sector del automóvil. Entonces, aquí tengo el placer de tener a cuatro exponentes en el primerísimo nivel de este sector que voy a presentar. A mi derecha está José Manuel Machado, que es el presidente de Ford. Está José Luis López Schumer, que es el representante del grupo Daimler a nivel de España y LATAM. Está Caimé Revilla, que es el presidente de IVECO. Y está María Armero, que es el vicepresidente ejecutivo de ANFAC. Entonces, yo empezaría este foro con una primera pregunta, que es una pregunta clásica que hago en estas ocasiones, al representante, decimos, ejecutivo de la asociación, es decir, de colocar el sector en el ámbito de la economía española. Es decir, ¿qué representa el sector del automóvil en España, en general? La automoción es uno de los grandes sectores industriales, por no decir el que está teniendo mayor crecimiento en los últimos años en España. En España tenemos una suerte, una suerte histórica, trabajada a lo largo de más de 40 años, que es la presencia de más de 17 fábricas de automóviles, de vehículos en España, por parte de los grandes grupos multinacionales que lideran el mercado mundial. Tenemos una representación en lo que es el PIB, una incidencia en el PIB de este país de en torno al 9-10%. Tenemos, asociados al mundo de la automoción, en industria, más del 8% de la población activa, lo cual es mucho. Y sobre todo lo que tenemos en los últimos años es una senda de crecimiento muy importante. Es decir, España está siendo ahora mismo un país receptor de inversiones en torno al automóvil. España está creciendo a través de adjudicación de nuevos modelos a las plantas españolas, que son plantas muy competitivas, representadas por mis colegas en esta mesa. Y España lo que quiere es enfilar un nuevo futuro de reindustrialización del país. Y ahí es donde la automoción, no solo fabricación de automóviles, sino también la industria de componentes, juega un papel muy activo. Es interesante saber cuántas son las empresas, tú decías un número antes, pero confirma las empresas. Yo creo que España es uno de los países que más empresas multinacionales tiene que fabrican en España, respecto a todos los otros países europeos, cuántas personas emplea este sector, directamente e indirectamente, porque yo creo que esto es otro elemento, cuánto se invierte en investigación. O sea, hablar un poco también de eso que yo creo que es relevante. Bueno, en España tenemos la presencia de nueve grupos de automóvil de nivel mundial, nueve de las grandes empresas automovilísticas del mundo. Eso a nivel de fabricante de vehículos. En cuanto a la industria de componentes, tenemos a grandísimas empresas multinacionales de capital español y también de capital extranjero. En cuanto a lo que es la incidencia en el público, en la gente que trabaja en torno al automóvil, pues tenemos varias formas de ver cuál es el segmento de población vinculado al automóvil, pero yo diría que en el ámbito industrial, estrictamente de fábricas de automóviles y fábricas de componentes, hablamos de una población de 300.000 trabajadores que están todos los días dedicándose a fabricar vehículos eficientes, vehículos innovadores y también componentes cada vez más avanzados. Pero si nos vamos un poco a lo que es la presencia del automóvil en toda la industria y en todo el empleo inducido, la gente que está vinculada a los talleres, la gente vinculada a concesionarios, aguas arriba, aguas abajo, hablamos de casi un millón de personas en España asociadas con el automóvil. Con lo cual el impacto, el ecosistema que representa la automoción tiene una amplitud inmensa. En cuanto a lo que es el desarrollo y las inversiones, se han anunciado inversiones superiores a los 6.000 millones de euros en los últimos cuatro años, lo cual es una oleada de inversiones que no tiene precedentes en la historia más reciente y que además es quizás el sector que más está pujando por esta España de estos últimos años, una España más competitiva y más centrada en la industria. Exactamente. A mí me parece efectivamente que este sector ha apostado para España de una manera bastante importante, con nuevas plantas y también con nuevos empleos, en momentos también complicados como lo que hemos vivido. Bueno, ahora me gustaría que cada representante responsable de estas marcas tan conocidas, tan importantes, hable un poco de su empresa, de qué está aportando, qué ha aportado su empresa a este sector en estos años y también en términos de perspectiva. Entonces yo empezaría contigo, Caema. Hablamos de Ibeco. Me gustaría remarcar que Ibeco es una importante realidad industrial y comercial en España. Somos líderes históricos en el mercado español. Tenemos dos fábricas en España, Valladolid y Madrid. Damos empleo directamente a más de 4.000 personas, de las cuales más del 22% en nuestras fábricas son mujeres. Eso es un hecho que normalmente no es normal en las fábricas de automoción. Exportamos el 90%. Yo creo que una cosa importante, un hito importante que aportamos a España fue que fuimos los primeros que presentamos un plan industrial 2012-2016, que vamos a finalizar este año, en donde en un momento dificilísimo, en donde en España no sabíamos si íbamos a seguir en Europa, si íbamos a seguir con el euro, si íbamos a ser intervenidos. Ibeco tuvo, creo, el valor de apostar por España. Hizo un plan muy importante en que significó el cierre de la producción de los vehículos en Alemania y concentramos toda la producción en Madrid. Y creo que esto fue el inicio de otras muchísimas multinacionales que siguieron este camino. Puedo decir ahora, después ya de los cuatro años, cuando estamos al final del plan industrial, que ha sido un éxito total, que hemos realizado las inversiones, como dijimos, hemos incrementado la plantilla en más de 800 personas, hemos generado y creado una nueva ingeniería de desarrollo de productos, que es muy importante, pienso, para el futuro de la industria en España. Y puedo decir que este año 2016 casi duplicaremos la producción que teníamos en 2012. Y en consecuencia creo que hemos demostrado que los españoles somos capaces también de tirar adelante en circunstancias difíciles. Esperemos que la política actual siga ayudándonos a seguir invirtiendo en este país. Bueno, eso es lo que todos esperamos y de esto hablaremos quizás más tarde. José Manuel, Ford. Bueno, Ford, ligando un poco con lo que decía Mario, pues empezamos aquí hace 40 años, precisamente este año vamos a celebrar nuestros 40 años en España. Y el pasado reciente, la verdad es que ha sido espectacular, ¿no? Porque es cuando hemos dado una dimensión a la compañía que todavía no teníamos. En los últimos cuatro años, pues lanzamos un programa muy fuerte para cambiar totalmente la forma en la cual fabricábamos coches aquí. Invertimos 2.300 millones de euros. Y eso nos ha permitido llegar a, no solo a cifras de producciones récord, ¿no? Este año estamos muy cerca de las 400.000. Y el año que viene, pues, bueno, perdona, en 2015 estábamos muy cerca de las 400.000 y en el 2016 pasaremos de las 400.000 unidades. Pero en términos, por ejemplo, de facturación, que es lo que normalmente se habla, pues, este año, el año 2015 vamos a cerrar por encima de los 9.000 millones. Lo cual quiere decir que el que fuera España, si miramos el ranking de las compañías, los últimos datos que había del 2014, pues seríamos la décima compañía de este país. O sea, eso es lo que, ligado a lo poco, a lo que decía Mario, la importancia que tienen las compañías que fabrican automóviles en España, ¿no? Con cifras de fabricación que normalmente la gente no ve, porque, claro, al ser multinacionales ya están nuestras cifras embutidas o incorporadas dentro de lo que son las compañías globales, pues no se vea. Pero aquí en España, si lo miráramos en la escala española, pues el caso de Fosero sería la compañía número 10. La verdad que esta última etapa ha sido muy interesante porque hemos convertido nuestra fábrica, una fábrica de coches pequeños, a una fábrica de coches grandes. Eso es lo que nos hace poder alcanzar estas cifras de facturación y eso también lo que nos hace es haber podido contratar a mucha más gente. Hemos incorporado a nuestra fábrica más de 3.000 personas, ahora somos 9.300 personas. Y la verdad que todo esto ha pasado en un momento como, igual que Jaime decía, ¿no? Ha estado pasando en un momento que en este país, pues, muy poca gente hacía cosas, ¿no? Y precisamente el automóvil hemos sido los que hemos apostado de una forma clara y rotunda por el país, ¿no? Y Fosero ha sido un ejemplo muy claro de ello. Esto seguramente que este sector ha sido claramente muy, muy cercano, decimos, a lo que eran las exigencias del país en momentos complicados. Tengo que decir que también el gobierno ha apoyado al sector, que esto ha sido otro elemento relevante. José Luis, tú representas el grupo Daimler, Mercedes, y tal. Entonces, aquí, fuera, como decíamos, en Latinoamérica. ¿Qué ha aportado en estos años que está aportando Mercedes a este sector? Bueno, cuando se habla de Mercedes, yo creo que todo el mundo pensáis o pensamos en los coches. Piensas en los turismos. Al fin y al cabo, Mercedes inventó el automóvil hace más o menos 130 años. Pero la verdad es que Daimler es un grupo industrial importantísimo. Entonces, claro, esa parte industrial también se ve en España. Nosotros tenemos España, tenemos también, como puede ser con el resto de los fabricantes, dos fábricas que han invertido de forma importante. Tenemos una fábrica en Vitoria, de furgonetas, donde se hace la furgoneta Vito y la clase V, que se exporta también aproximadamente algo más del 90%, más con un crecimiento de ventas en el caso de la furgoneta en toda Europa, además del 30% este año, que está teniendo muchísimo éxito. Hemos empezado también este año a vender la furgoneta en Estados Unidos y en Canadá, que no habíamos hecho hasta ahora, y eso nos ha permitido también crear más empleo e incrementar las inversiones. Con el modelo nuevo invertimos hace escasamente dos años algo así como 500 millones de euros. Y esto pues ha permitido pasar, o va a permitir este año, de las tradicionales 80, 90 mil unidades, pasar unas 140 mil unidades producidas en nuestra fábrica. Es decir, esa es la parte industrial. Luego tenemos una segunda fábrica, como digo, de autobuses, que está en Santander, una antigua fábrica del grupo Setra, que está unido a nuestro grupo. No hay que olvidar que Mercedes o Leimler es uno de los mayores o el mayor productor mundial de camiones. Es decir, en esa parte industrial es importante. Y luego tenemos la componente de ventas, que también ha tenido un año muy importante. Es decir, nosotros hace dos años, en plena crisis, vendíamos 20.000 coches, y este año hemos acabado en 40.000. Es decir, hemos duplicado prácticamente las ventas. Y todo eso, la parte industrial y la parte comercial, nos ha permitido incrementar plantilla, incrementar la facturación. Y estamos en un momento dulce, como aquí dice. Aparte de todo eso, en todo este periodo también hemos puesto una cosa algo distinta, que es un centro de servicios compartidos. Sabes que está muy de moda. Hay muchos fabricantes invirtiendo en centros de servicios compartidos, que si llevamos a Filipinas o a la India, en nuestro caso hemos optado por Madrid. Y tenemos un centro de servicios compartidos en Madrid, con unas 300 personas empleadas, donde hacemos la contabilidad de todos los países europeos e incluso de todos los países mundiales en la parte de la financiera. Es decir, tenemos también esa parte de centro de servicios compartidos, que se ha sido un éxito muy importante y que se está replicando en el grupo en otras áreas diferentes. O sea, como resumen, inversiones, creación de empleo. Estamos a algo más de 6.000 personas en España. Y por supuesto, incremento de ventas, también gracias al apoyo que hemos tenido de todos los planes PIB, que aunque no directamente en el sector premium, pero sí influye. En decir, si el sector va bien, todos nos beneficiamos. Y esto, como digo, nos ha permitido incrementar ventas en camiones, en furgonetas y en turismo. Gracias. Mario, en relación a eso, ANFAC, como asociación, había declarado varias veces que tenía un objetivo de llegar a un número importante, otra vez, ¿no? A un número importante de venta de coches, de coches vendidos y tal. ¿Dónde hemos llegado? Porque hemos llegado a este objetivo, lo hemos conseguido, ¿no? Sí, y nuestras métricas un poco de medición en ANFAC son dos. Uno, la producción y otro, las ventas, que es lo que me preguntas. Hay que reconocer que entre el año 2008 y el año 2012, la crisis fue feroz en la industria automóvil a nivel de ventas. Es decir, es un país que cayó unos años antes de un millón y medio de ventas a 700.000, ventas de turismos, ¿no? Bueno, gracias al esfuerzo de las marcas, ¿no? Gracias a poner en el mercado vehículos eficientes, a buen precio, un precio muy razonable, y gracias al esfuerzo que ha hecho la administración con sus planes de incentivo, la verdad es que se ha remontado esa situación de crisis. Ahora mismo el sector está creciendo al 20% en turismos, al 37% en camionetas, que eso es muy importante, porque la camioneta va a la pyme, al autónomo, a lo que es esa parte de la economía real de reparto, y también un crecimiento del 50% en los vehículos industriales que Jaime y José Luis ponen en el mercado. Sin embargo, estos datos, siendo muy buenos, todavía son insuficientes. El crecimiento es fantástico, pero todavía estamos lejos de lo que es la demanda natural, de este país. Y ocurre algo, que es que, aunque crezcamos al 20%, está creciendo más rápido el envejecimiento del parque. El anti-aging está ocurriendo, el aging está yendo más rápido que nuestras ventas. Con lo cual todavía ocurre que ahora la flota, el parque, perdón, de vehículos en España, tiene una edad media de 11,6 años. Nos encontramos con que en España, debido a la crisis, hay muchos coches con emisiones altas, que tienen menos equipamientos de seguridad, y que sin duda generan problemas de diferente índole. Por eso nuestro objetivo es seguir creciendo en ventas. Es una oportunidad de sustituir coches viejos por nuevos, coches no eficientes por coches como los que se producen ahora, de una alta eficiencia. De ahí que creamos que este año vamos a tener un crecimiento importante, probablemente no tan espectacular como el año pasado, que fue del 20%. Nuestra estimación gira en torno a un 6,6,8% en el aumento de ventas, y esperamos que esta senda de crecimiento siga adelante y podamos llegar en el año 2017 a un total de vehículos superior al millón 300.000 vehículos. En el apartado de producción, si me permites, es donde hemos tenido también unas noticias excelentes de aumento de producción, donde en el año 2012 habíamos bajado la posición número 12 en el ranking mundial, y en el año 2015 somos el octavo productor mundial de vehículos, cuatro puestos en año y medio. Y eso es por el enorme esfuerzo de los fabricantes en ser competitivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hemos fabricado en el año 2015 más de 2.600.000 vehículos, este año 2016 estaremos en 2.800.000, y en el año 2017 seguimos manteniendo nuestro objetivo de 3.000.000. Dependerá su cumplimiento un poco de lo que ocurre en España a nivel económico, pero especialmente, puesto que el 85% se exporta, de cómo será el escenario económico mundial de crecimiento. Jaime, te quería preguntar, Tú, como responsable de una compañía de vehículos industriales, tienes una visión también de cómo va la economía, porque los vehículos industriales son la compra o no, los vehículos industriales dan una señal de cómo se está desarrollando económicamente un país, de una parte. De la otra parte, el transporte sobre ruedas, el transporte comercial sobre ruedas, es un tema relevante. Se utilizan puertos y tal, pero sobre ruedas es insostenible, sustancialmente. ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo puede modificarse? ¿Qué tipo de sostenibilidad? ¿Qué infraestructuras tendría que tener? Si España la tiene, ¿qué le falta a España para ser todavía más eficiente en este sentido? Y luego, te quería hacer una pregunta que viene de la web. La voy a leer exactamente como nos han dicho. Y dice, ¿qué cambio tecnológico a nivel de seguridad vamos a ver en los automóviles del 2016 respecto al 2015? Entiendo tres preguntas en una. La primera pregunta es, claro que existe una correlación directa entre el consumo privado y el incremento de mercado de vehículos, sobre todo comerciales. Consumo, incremento de mercado comerciales, está totalmente correlacionado. Y también, en el incremento de mercado de camiones, podríamos decir, vehículos industriales pesados, hay una correlación con las inversiones. Los dos mercados han tenido crecimientos importantes y eso demuestra la bonanza o el inicio de recuperación económica clara. La segunda pregunta es, ¿cuál va a ser la evolución de los vehículos sobre ruedas, tendentes a ecológicamente limpios, etcétera? Tal como lo vemos nosotros, yo creo que tendríamos que distinguir entre dos segmentos. El segmento de los vehículos que trabajan a corta distancia, podríamos decir, distribución dentro de la ciudad o pequeños recorridos, yo creo que ahí hay dos tendencias claras. Uno es el eléctrico puro, de hecho, se puede ver ya limpieza, etcétera, con eléctricos puros en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Y el segundo, para nosotros clarísimo, es el gas metano. Gas metano comprimido para las cortas distancias, por ejemplo, Madrid, yo diría que el 100% de la recogida de basura se hace con gas metano, gas comprimido, en Barcelona también, y es una tendencia clara porque es un combustible limpio, contamina poco, no es ruidoso, etcétera. Por ejemplo, yo creo que es importante que conozcamos que es un combustible limpio porque tiene una relación hidrógeno-carbono 4,1, cuando la gasolina es 2,1, a más hidrógeno, menos CO2. Quiere decir que en igualdad de condiciones un metano produciría un 15% menos de CO2. No produce prácticamente NOx, no produce partículas, etcétera. Corta distancia está claro. No vemos el híbrido, por muchos motivos, es caro en vehículos industriales. No vemos el híbrido porque es caro, porque no está claro que la reducción de consumo cuando hay distancias mayores sea tal, porque hay un rozamiento superior, etcétera. En vehículos de larga distancia nosotros vemos clarísimo que el futuro es gas metano licuado. El problema está en que se requieren grandes inversiones. Necesitamos, pues, hay corredores europeos que se están invirtiendo para que los vehículos puedan repostar a lo largo de su trayecto y ahí está un poco lo que hemos dicho, para ir a nuevas tecnologías necesitamos infraestructuras, infraestructura nos hace nada. Eso sería el resumen nuestro del futuro inmediato disponible con tecnología disponible. ¿Qué es lo que van a incorporar los vehículos, sobre todo los vehículos industriales? En términos de seguridad. Sí, en términos de seguridad, porque cuando normalmente los turismos de alta gama son sistemas de seguridad sofisticados y que solamente son opcionales en alta gama, en vehículos industriales que han usado son obligatorios. Entonces, este año vamos a incorporar dos sistemas, uno que se llama E-A-E-B-S, que incorpora todos los sistemas de frenado, A-B-S-S-R-A-S-P, y además detecta un obstáculo, calcula la velocidad del vehículo, avisa al conductor que si sigue así va a tener un accidente y si el conductor no actúa frena automáticamente. Esto a través de sensores. Sí, todos los sensores lo llevan ya los vehículos de alta gama y lo van a incorporar obligatoriamente en los camiones. Lo que es muy importante, sobre todo en las autopistas, que dan mucho más seguridad. Y después ya vamos a incorporar también como obligatorio el sistema que detecta el cambio de carril involuntario. Es un sistema que detecta acústicamente cuando el conductor puede tener a dormirse o cualquier cosa, le avisa inmediatamente. Eso no la mente si se va a la derecha con los altavoces propios acústicos del vehículo o a la izquierda. Y esos son los dos elementos más importantes que van a incorporar en este año 2013. Muy bien, muy bien. Muy interesante eso y además seguramente muy útil. Muy útil. Por la seguridad de todos. José Manuel, hablando de sostenibilidad, primero, ¿qué entendéis, hablando como sectores del automóvil, por sostenibilidad, y luego, se hablaba de la tipología de motores, ¿no? Entonces se ha hablado del motor híbrido, por ejemplo, se habla mucho del motor eléctrico, también de estas fórmulas de utilizar el gas metano, ¿cuál es, según tu opinión, el tipo de motor que más se desarrollará en el próximo futuro? y luego, la otra pregunta es, bajo el punto de vista del talento, porque ha cambiado mucho, decimos, ya fabricar un coche no es lo mismo que una mesa, ¿no? Entonces, el tipo de talento que se necesita es distinto. Entonces, saber cuál es. Y luego, una pregunta de la web que dice, ¿qué futuro le espera al usado en el mercado del automóvil? Esto es... Bueno, estás diciendo demasiadas preguntas. Bueno, un poco... Sí, sí, voy a empezar como lo vemos nosotros. Nosotros, en Ford, hace un par de años, nos queremos posicionar no como compañía fabricante de automóviles, sino como lo que llamamos Smart Mobility. Tenemos que salir del campo de lo que es fabricar y comercializar y entrar en un campo que se ha abierto nuevo como consecuencia de la conectividad del automóvil, del impacto de esta era digital tan fuerte que está teniendo el automóvil y, de alguna manera, ahora mismo nos lo estamos reinventando. Donde fabricar coches va a ser una parte de solucionar los problemas de movilidad que van a tener las personas. Los problemas de movilidad que van a tener las personas van a ser muy variopintos. Depende de si alguien vivirá en Madrid. Dentro de la ciudad, en Los Ángeles, en Nueva York, en París, o si vive en León o si vive en una zona rural. Entonces, para trabajar en todos esos campos, porque hay que cubrirlo todo cuando eres un fabricante que aspiras a ser un fabricante popular, que quiere decir que la tecnología llegue a todo el mundo, no solo a la gente que tiene grandes ingresos, que eso es un poco el ADN de Ford, de conseguir que la tecnología llegue a todo el mundo, pues tienes que apoyarlo apoyarte en todos lados. Ahora, empezamos por la parte de los motores que tú me decías. Nosotros, hace cuatro o cinco años, hablábamos de lo que era el power of choice. No estaba muy claro qué tecnología era la que se iban a poner. Esto no estaba, no se sabía muy bien hacia dónde iba y dijimos, bueno, vamos a darle a todo. Le dábamos al coche eléctrico, le dábamos al coche de la pila de hidrógeno, le dábamos al coche de gas, le dábamos a los motores convencionales y de ahí los motores EcoBoost que tanto éxito han tenido en motores convencionales. Y viendo un poco cómo va evolucionando el mundo, creemos que estamos en una muy buena posición, pero ahora hemos decidido acelerar en lo que llamamos vehículos electrificados. Hace dos semanas nuestro consejero delegado de la Unión Mundial ha dicho que va a invertir 4.500 millones de dólares de aquí al 2020 para conseguir incorporar a nuestra gama tres vehículos eléctricos y que para que al final de esta década del 2020 el 40% de nuestra gama tenga un vehículo electrificado que bien sea eléctrico 100% o híbrido más recargable. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que hacia donde está evolucionando el tema de la movilidad y ahí hablamos de propiedades compartidas, usos compartidos. Estamos hablando de que se ha abierto un abanico tan grande de cosas que a veces lo que cuesta el coche no es tan importante como lo que cuesta por kilómetro. Y entonces habrá tantas posibilidades de otros abanicos que lógicamente el coche eléctrico o el coche electrificado va a jugar un papel muy relevante. Imaginemos ciudades grandes, imaginemos sitios donde las distancias que se recorren a diario no serán muy grandes y que las baterías, la tecnología de las baterías va evolucionando a una velocidad tremenda. Si esto encima lo combinamos con el coche autónomo, nosotros acabamos de anunciar que en el año 2016 hemos llegado a un acuerdo en California y vamos a tener 30 cosas que lo hemos probando por las carreteras y las calles en California. Somos el fabricante que más coches autónomos vamos a tener probando. Entonces, imagínate todo lo que se habla entiendes que se conduce solo. Nosotros en Antónomo hablamos del cuarto nivel. Cuarto nivel es cuando el coche ante una emergencia actúa también. No tiene que intervenir nadie. Pero que el coche actúa también y salva la emergencia. Para lo cual, hemos llegado a puertos como el ODAIN que tenemos sensores que llegan hasta 200 metros y detectas absolutamente todo lo que está pasando a 200 metros. No solo que puedes conducir o no, sino que detectas todo lo que está pasando para que el coche actúe porque no se trata de que todo esté programado y que las carreteras se estén que estén muy señalizadas. Puede haber imprevistos. Puede haber caído un saco de un camión que iba por el radio y te lo encuentras en la carretera. Hay que detectarlo y el coche tiene que parar y el coche tiene que evitarlo y tienen que pasar cosas. Entonces, estamos invirtiendo de una forma tremenda y bueno, nosotros estamos, bueno, por supuesto que para el año 2020 habrá coches autónomos pero accesibles para todo el mundo. No solo para la gente de grandes ingresos que ese es nuestro reto. Con esto lo que quiero decir es que la palabra mobility empieza a reemplazar a la parte de lo que es el automóvil. Antes nos llamaban car manufacturer y ahora pues nos llaman mobility solutions y ahí una parte importante es lo que sabemos la gente hace muchísimos años que es hacer coches. ¿Qué es sostenibilidad? Sostenibilidad es emitir poco, coches seguros, es sostenible que podamos que podamos hacer frente a los retos que nos va demandando el crecimiento demográfico a los retos que nos va demandando las situaciones de contaminación y que nosotros seamos capaces de adaptarnos a eso. O sea, la verdad que lo que se nos está, lo que estamos viviendo ahora te puedo asegurar que lo que vamos a ver durante los próximos cuatro años no tiene nada que ver con los 39 que yo llevo en Ford. Talento. La última pregunta que tú me hacías. ¿Hace falta otro talento? Cuando todos los que participamos en startups y vemos cómo funcionan esos chavales que tienen, a ver, no son tan chavales, ¿no? La forma que tienen de pensar, la forma que tienen de interactuar entre ellos, la forma que tienen de romper barreras, la forma que tienen de acometer retos. A nosotros como compañía nos ha obligado a tener que abrir un centro de desarrollo en Palo Alto, en Silicon Valley, para poder contratar a gente que no es exactamente como hemos sido nosotros, para que nosotros aprendamos de ellos y ellos también tienen que aprender de nosotros, porque al final... La experiencia de todas formas... La experiencia de todas formas... Pero hace falta que venga el empuje de la gente que empieza y que va sin barreras y que van sin los tapujos. Yo, por mi educación convencional, lo primero que siempre me viene a la cabeza cuando quiero hacer algo es indicaciones legales, jurídicas... Esta gente, eso no se lo plantea. Esta gente, lo primero que quiere es encontrar la solución. Y luego, bueno, sí, por supuesto que tenemos que ver que eso sea compliance con todo lo que tiene que serlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos... Hace falta otro talento. Hace falta otro talento que se incorpore a lo que ya hay porque, lógicamente, no es que trata de hacer borrón de cuenta nueva. Se trata de construir sobre lo que hay. Hay que hacer buenos coches, como llevamos haciendo muchísimos años, pero ahora tenemos que responder a las necesidades de movilidad que hay en el mundo que cada vez son mucho más variopintas. Cuando oímos a hablar de atascos que duran 15 días, 15 días han durado los atascos en China. Tenemos que pensar que tiene que haber otro sistema para que la gente se pueda desplazar de todas las ciudades, ¿no? ¿Te acuerdas de la pregunta que te han hecho de la web? ¿Qué futuro le espera el usado en el mercado? Vamos a vivir dos mundos. Vamos a vivir el mundo de los coches. Digamos que en el año 2030, por decir algo, estaremos vendiendo coches súper sofisticados, pero como acaba de comentar Mario, hay un parque que hay que mantener y que hay que soportar y que hay que abastecer. Y ese parque pues está hablando de 12, 14, 15 años. O sea, vamos a ver cómo va a haber una convivencia de coches súper vanguardistas y de vehículos que son los que la gente ha comprado ahora, lo cual supone un reto importante para los fabricantes. Tenemos que estar pensando ahora los coches que va a haber en la carretera en el año 2020 y que se van a seguir conduciendo en el 2025 porque nuestras inversiones se acaban porque hay que tardarse unos plazos. Tenemos que ser capaces de ser muy vanguardistas, pero también tenemos que ser capaces de entender el parque que tenemos. Yo creo que para el tema del parque creo que tenemos que ser conscientes de que el mundo está evolucionando mucho más rápido que el parque y el parque lo tenemos que renovar porque hoy día el gran problema del automóvil no son los coches que salen al mercado ahora porque los niveles de visión son muy bajos. Son los coches que se tenían al mercado hace 10 y 12 años que todavía siguen conducidos en el año. Hablamos de partículas diésel que en algunos casos se habla nosotros ya hemos incorporado filtros de partículas todos los fabricantes en todos nuestros coches. Nuestros coches ahora están como diríamos perfectamente pero hay muchísimos coches circulando que no es así y eso que quita la circulación porque eso es lo que genera la contaminación. Lo que genera la contaminación no son los coches que estamos sacando ya la carretera sino los coches que hemos sacado antes. Entonces tenemos que ver el tema de seguridad. Los coches que tenemos hoy tienen unos niveles de seguridad yo diría que exponencialmente superiores a los que teníamos antes con controles de tracción con controles de todo tipo. Tenemos que ser capaces de actualizar el parque que hay a lo que necesitamos y yo creo que ahí tenemos que trabajar muy a la mano de los gobiernos y de toda la sociedad para ver cómo hacer por ello es nuestro porque todos queremos coches menos contaminantes en la calle pero hay que arreglarlo y no se trata solo de exigir que los coches nuevos sean así aunque tardaríamos 15 años en resolver los problemas tenemos que mirar para atrás. Y además porque si tú cambias el coche el coche que has dado atrás ¿qué hace con estos coches? Ese es el tema del usado ¿qué vamos a hacer con esto? Además se puede dar una paradójica tremenda se puede dar la paradoja de que si nos ponemos muy estrictos con los coches nuevos sin embargo no lo somos igual con los coches antiguos que puedan empezar a importarse en un país coches usados de otros sitios porque es mucho más barato que tener que comprar un coche nuevo donde los requerimientos son exponenciales entonces tenemos que esto tiene que ser a nivel de Estado esto tiene que ser a nivel de tomar conciencia y España tiene que jugar un papel muy relevante porque lo que realmente hace España único dentro de la Comunidad económica europea va a decirme hace un momento es que bueno en el mundo somos el octavo pero es que en Europa somos el segundo somos el segundo fabricante de automóviles nuestro Producto Interior Bruto depende de lo que pase con el automóvil entonces hay que hacerlo bien porque tiene mucho peso no solo hablemos de temas de emisiones sino de puestos de trabajo y de calidad de vida de los españoles al final con las facturas que se pagan vía impuestos del automóvil de alguna manera en este país podemos mantener un nivel de vida que sí que a lo que todos aspiramos pero lo tenemos que hacer muy bien tenemos unos años muy interesantes muy interesantes José Luis hablando de esta transformación brutal yo diría exactamente de una revolución donde ya no se habla efectivamente de coches sino de solucionar temas de movilidad pero los coches se tienen que producir entonces y también las fábricas las plantas se tienen que digitalizar entonces cómo están dando la digitalización de las plantas donde se fabrican los coches otra pregunta es qué papel puede tener la impresión 3D en la en la fabricación o en el design de los coches qué papel aunque lo hemos en parte hablado qué papel jugará el internet el internet de las cosas en los coches y hasta y hasta cuándo cuándo piensas que se puede empezar a ver algo en este sentido porque por ejemplo otra vez el 5G se habla del 5G al final del 2020 entonces no estamos hablando de muchos años piensas que se puede adelantar algo ya concretamente independientemente de lo que ya se ha dicho y luego está la pregunta de la web si quieres te hago al final no no me la puse a hacer ahora la pregunta de la web es esta cómo puede afectar el paro económico de China a los fabricantes de automóviles europeos y americanos sabemos que China nos está haciendo temblar me haces preguntas muy distintas desde las impresoras 3D por el mercado chino pasando por la conectividad yo creo que era el señor Ford me parece el que dijo en los años 20 podemos fabricar cualquier coche con tal de que sea negro recordar aquí pues yo creo que el cliente diría es todo lo contrario quiere coches híbridos híbridos enchufables quiere ciclos de vida más cortos quiere personalizar sobre una plataforma miles de carrocerías o de opciones distintas y eso al precio de producción en masa yo creo que para esa revolución es decir mantener un coste atractivo en coches que se cambian cada vez más tiempo o sea si tú decías a un niño de nuestra generación pintaba un coche pintaba una berlina tradicional hoy día hay SUV y hay familiares y hay descapotables y hay muchísimos modelos distintos para eso el internet de las cosas o la revolución digital o la industria 4.0 que dice en Alemania que no deja de ser la cuarta revolución industrial va a ayudar o está ayudando mucho yo creo que en el tema de industria 4.0 va a haber dos partes principales una es se va a mejorar mucho en el diseño de las fábricas y se van a fabricar se van a construir fábricas en espacios de tiempo más cortos que antes y por tanto más eficientes y yo creo que la eficiencia va a ser clave para poder ofrecer esos vehículos a precio de producción en masa y la segunda parte es van a mejorar mucho los procesos de fabricación una parte cómo diseñar la fábrica y otro qué velocidad hay gente visionarios que están hablando de aquí a 15 años que dicen que el tiempo de fabricación de un coche puede bajar hasta un 60% bueno no deja de ser una visión y también que puede un ahorro importante de costes puede haber incluso microchips en las piezas que se estén fabricando conectadas a través de escáner donde los robots inteligentes pueden tomar decisiones sobre la fabricación si ven un tema de calidad puede haber mucho más pero hoy día sabes que el coche se separa por ejemplo las puertas de la carrocería antes de entrar en pintura todo eso con un microchip dentro esa comunicación va a permitir mucho más hacer modelos distintos eficiencia en los procesos logísticos etcétera es una parte yo creo importantísima basada principalmente en la eficiencia del coche existe una parte cómo lo fabrico y otra cómo diseño esa fábrica eso ya está ahí y hay muchas soluciones de industria 4.0 de grandes grupos como Siemens por ejemplo que está invirtiendo mucho en todo este tipo de soluciones es una de las preguntas en 3D impresoras 3D también se está viendo realidades porque por ejemplo ya hay muchos prototipos que se están haciendo piezas en 3D es decir hasta hace muy poco las piezas o los modelos hacías con realidad virtual como veíamos en la película Matrix aquella y todo es así y hoy día con esa pieza 3D a coste muy barato tú puedes producir piezas y eso te permite desarrollar los coches de forma más dirigente y sobre todo lo que es muy importante que luego también se encaje muy bien con el proceso de reparación porque no es solo importante fabricar un coche que sea cómodo para el cliente ergonómico sino que también luego la reparación posterior sea sencillo es decir cuando abro el capó de un camión o de un coche o de una furgoneta que esté todo pues asequible eso con una impresora 3D te permite jugar mucho mejor de lo que hacíamos hasta ahora y eso también es una realidad en cuanto a la correctividad del coche pues hay algunos de los grandes fabricantes de teléfonos móviles que dicen que cuando ven un coche no dejan de ver un teléfono móvil grande es la sexta pantalla después de la televisión después del ordenador después de los portátiles viene el automóvil el automóvil ya está muy conectado y hay muchos clientes pero vamos tanto como un 30% de clientes de los que conducen más de 20.000 kilómetros al año o están más de 6 horas al día en el automóvil que son muchos que te dicen que solo compraría un coche que tenga la conectividad resuelta y eso pues va desde todo tipo de tener tu internet asequible dentro del coche a que el coche esté comunicado con el fabricante con el taller que te hagan las mejores ofertas los mantenimientos pueden ir mejor programados el desgaste de piezas etcétera hay una gran revolución igual que la ha habido en los móviles alrededor de la conectividad automóvil y eso lo vamos a ver como lo estamos viendo ya como digo puede ser incluso una plataforma cuando haya coches autónomos cuando haya coches compartidos que es otra de las grandes revoluciones que está viniendo el automóvil pues es una gran plataforma de publicidad donde a ti te llegue al coche sabiendo que eres tú el que lo está usando en ese momento información de temas que sean relevantes para ti noticias determinadas etcétera etcétera eso es un tema que como digo está ya bastante bastante avanzado y que en los próximos 4 o 5 años vamos a verlo mucho más desarrollado exactamente en cuanto a China bueno yo en general soy bastante optimista ya lo sabes algunas veces hemos hablado en tuyo yo soy muy optimista y no hay que olvidar que el año 2008 en China se vendían algo así como 6 millones 500 mil turismos aproximadamente el año pasado fueron cerca de 19 19,5 19,7 según las fuentes estadísticas de año 2008 al año 2014 crecer 13 millones de unidades pues no está mal el año 2015 que todo el mundo habla del parón las cifras que se dan es un crecimiento al final de diciembre que yo la cifra de diciembre no la conozco de entre el 3 y el 5% de crecimiento y aquí si eran muchos de los mercados desarrollados crecer entre un 3 y un 5% y para el año que viene se espera un crecimiento entre el 6 y el 8% según estas las fuentes entonces es cierto que había ralentizado algo noviembre fue bastante bien fue un incentivo también parecido a nuestro PIB que allí fue a través de rebajar el impuesto a los coches pequeños un 50% con lo que ha ido bien y como digo el mercado sigue creciendo si nos fijamos ya en datos concretos por ejemplo las ventas de Mercedes-Benz en China las ventas de Mercedes-Benz en China el año pasado han crecido del 32% y en el mes de diciembre solo el mes de diciembre y no nos afecta el tema de la rebaja porque es para coches pequeños pues ha crecido un 31% caramba no está mal como parón entonces en el sentido vender 370.000 coches por ejemplo que ha vendido Mercedes-Benz en China el año pasado frente a los escasamente 4 o 5.000 que se vendían a principios de los años 2000 yo creo que es un crecimiento importante insisto si sigue creciendo el mercado como esperan los analistas entre un 5 y un 7% no serán crecimientos tan espectaculares pero no se puede hablar en ningún caso de parón o de recesión ¿en qué va a afectar esto? hombre si hubiera realmente un parón afectaría pero sobre cifras mucho más altas que hace escasamente 10 años y desde luego la industria española no sería de las más afectadas porque aunque exportamos coches exportamos más en Europa hemos ampliado también a Estados Unidos hemos ampliado a Filipinas a Corea pero nuestra gran masa de vehículos vendidos es en mercados tradicionales europeos y por tanto no estaríamos tan expuestos quizá como otros pero insisto son unas cifras altísimas y con un crecimiento que se espera que va a seguir estando bastante bien hay un incremento en el mundo muy importante de clase media no solo en China es decir va a pasar de mil y pico millones a 5 mil millones de personas en 30 o 40 años y eso lo que va a hacer es que el automóvil siga creciendo con ciclos como ha habido siempre pero en general con una industria que va a seguir aumentando pasada de los 100 millones y con todo esto que estamos ofreciendo coches cada vez más atractivos conectados autónomos respetuosos con el medio ambiente yo veo un futuro para el automóvil pues francamente bueno también en China y también en el resto de los países fenomenales muy interesante eso porque efectivamente en este momento no existe los números que tú has dado no existe una correlación sí es ese parón digamos las dificultades entre comillas que China está teniendo y el sector y sobre todo España como decías un eventual problema no empataría directamente sobre esto última pregunta al vicepresidente ejecutivo de ANFAC yo empezaría con la pregunta que te han hecho de la web y luego pasaría a la parte decimos la pregunta pero final final la pregunta que te han hecho de la web es esta hasta que punto lo que ha ocurrido con Volkswagen ha penalizado el conjunto del sector automovilístico y puede cambiar el motor diesel y quedan 100 millones de subvenciones del automóvil cuáles son sus previsiones de venta tras el plan PIB eso es lo que te han hecho de la la segunda es más fácil que la primera la segunda quedan 110 millones de euros de plan PIB yo creo que el gobierno ha hecho una cosa muy bien hecha que es después de las elecciones dejar en vigor un plan PIB para que no hubiera ningún efecto frontera y no cayera la actividad comercial tan beneficiosa para todos incluso para Hacienda que recauda más gracias a los planes PIB ese plan nos lleva hasta los meses de junio julio o septiembre y luego lo que esperamos es que bueno en la situación política de gobernabilidad que en el futuro haya en España podamos tener otros planes de incentivo porque creemos que es un plan de estímulo muy bueno para toda la economía del país en cuanto a la primera yo creo sinceramente que el tema el caso de Volkswagen es un caso que está resolviendo Volkswagen que está asumiendo y confrontando Volkswagen creo que no afecta a la industria del automóvil a los demás fabricantes que es un tema aislado y que es un tema que no me cabe la menor duda Volkswagen que es una excelente empresa resolverá y además no olvidemos todos la industria de automoción en España que es de lo que hablamos hoy aquí necesitamos a Volkswagen y necesitamos a SEAT porque son grandes inversores y grandes marcas además dentro de hace poco creo que han cambiado las cosas pero ha sido uno de los más importantes productor es fundamental no olvidemos lo que sea en el mundo su presencia en más de 100 países su esfuerzo por el IMSD es un gran contribuyente a lo que es la industria de automóvil en España bien última pregunta que es exactamente ligada al tema político entre comillas político económico entonces hemos tenido elecciones estamos esperando la formación de un gobierno no parece que la situación sea tan sencilla tan fácil y además existen algunos problemas localizados de no acuerdo de un poco de confusión de los que son los objetivos a nivel de nación y a nivel también de intereses particulares entonces la industria en este caso la industria del automóvil ¿cómo ve este momento un poco de incertidumbre y cuál qué le gustaría para poder operar bien porque todo el mundo de la industria lo que necesita es estabilidad tener claro el futuro en el cual opera entonces ¿cuáles son las inquietudes? esa es la palabra para Mecoli como pensaba en la primera intervención hemos dado datos muy positivos tendencias muy positivas a la industria automóvil crecimiento en producción más inversión en España creación de empleo grandes centros de ingeniería que se están estableciendo en España más inversión y más de 17% de las exportaciones totales españolas son automóviles crecimiento en la industria de componentes viento de cola una buena realidad pero hay que tener algo muy claro que es todo esto es vulnerable estos procesos de crecimiento comercial crecimiento industrial son procesos eventualmente reversibles porque por un lado los demás países competidores de España que han crecido mucho menos que España en producción en estos últimos años también están haciendo su tarea también están introduciendo sus reformas y quieren atraer industria del automóvil me refiero a Italia me refiero a Francia me refiero a una propia Alemania que ha crecido en producción mucho menos que España en los últimos años eso hace que pensemos hay que seguir gestionando las iniciativas públicas en favor de la industria y en favor del sector del automóvil como uno de los sectores preferentes españoles nosotros no somos unos agentes políticos no somos tampoco somos periodistas y no entramos en juicios de valor respecto a la realidad política que sin duda alguna respetamos y que además creemos que hay que asumir contemplanza y con cierta tranquilidad y sosiego que es importante en el momento que nos encontramos en España pero sin duda como inversores en España como gente que apuesta por este país y que ha apostado tanto en estos años y desde hace 40 años lo que creemos es estabilidad política estabilidad política es necesaria para planificar inversiones esperamos también que desde procesos o de estos procesos electorales salgan marcos políticos acuerdos gubernamentales que puedan permitir que España siga trabajando en torno a la mejora de la competitividad para nosotros es importante que se mejore la logística es una combinación de infraestructura más gestión como se transportan las cosas ya sean las piezas que vienen para que construyamos coches o los coches una vez construidos y que se exportan a Estados Unidos como viaja de una forma eficiente como seguimos trabajando en mejorar el diálogo social con los trabajadores y el marco laboral que siga siendo competitivo como mejoramos en una fiscalidad que creemos que a veces es excesiva respecto al producto no olvidemos que este sector en el año 2015 ha generado una recaudación de 26.000 millones de euros para el Estado bueno eso puede ser una buena noticia para el ministro pero no tan bueno para los consumidores y para los que estamos involucrados en este sector con lo cual hay que seguir trabajando en marcos que hagan España más competitiva el discurso para acabar el discurso del mercado único el discurso del mercado único es fundamental para nosotros y lo hacemos sin ningún tipo de ideología política queremos el mercado único en España queremos el mercado único en Europa y creemos en los acuerdos de libre comercio con otros bloques regionales como por ejemplo Estados Unidos nos gusta la competencia libre nos gusta la economía de mercado nos gusta competir por tener un coche español en libertad de condiciones y con unos aranceles bajos y con unas condiciones técnicas adecuadas para poder competir en Estados Unidos con un coche no fabricado en España y en España para nosotros es importante no solo que no choquemos con muchas legislaciones locales sino que además haya una simplificación administrativa en España se siguen produciendo al año 880.000 páginas de boletines oficiales en esas páginas hay normas decretos circulares instrucciones no podemos seguir generando un país tan burocratizado tenemos que introducir elementos más ágiles y más dinámicos en la economía bueno yo os agradezco muchísimo de esta mesa gronda aunque no está una mesa grande yo creo que han salido cosas muy interesantes muy novedosas también para mí entonces yo creo que también es de grande interés por parte por parte de todos creo y espero que este país pueda seguir creciendo desarrollándose y que encuentre una fórmula de gobierno que en cualquier manera estabilice la situación hacia la recuperación una recuperación sólida y que permita al mundo de la industria a raíz de todo lo que habéis dicho de la cantidad de cosas que se necesitan hacer que a punto de este gobierno pueda pueda futuro que se hará pueda ayudar el mundo industrial y hacer un país todavía más competitivo porque lo que decías tú Mario efectivamente es muy es la verdad hoy el gran tema es la competitividad si tú no eres competitivo tienes un problema enorme y para ser competitivo tiene que estar en el mundo tiene que estar en una gestión de la economía que está correlada con un sistema económico que es el sistema económico que todos digamos por el cual todos tenemos que apostar un mercado efectivamente libre por lo tanto muchísimas gracias a vosotros por participar muchísimas gracias a quien ha podido seguir esta mesa redonda y nos veremos al próximo fórum muchísimas gracias 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 gracias